... Sorprender a las mamás este domingo será una tarea que tendrán los hijos desde temprano. Un buen desayuno puede ser una excelente forma de comenzar la mañana. La chef Carolina Gómez da algunos consejos para quienes quieran hacer algo especial para ese día. Los ingredientes son azúcar flor que son 100 gramos, margarina 200 gramos y harina 300 gramos. Esto va al horno por aproximadamente 12 minutos a 180 grados. Una vez que las galletas hayan salido del horno, como ven acá yo hice de distintas formas, vamos a rellenar con mermelada la azúcar flor sobre la mitad que tenía el orificio en el centro. Espolvoreamos y vamos a colocar sobre cada galleta. Un panorama para la tarde del domingo es la sexta versión de la Expo Chocolate. Para descubrir y degustar una variada gama de productos y además para aprender. Tenemos cosas interesantes como por ejemplo estamos realizando clases de chocolatería obviamente. Cuatro veces en la tarde, comenzamos a la una, a las tres, a las cinco y a las seis. Y realizamos bariloches, calugas, bombones de frambuesa. Estamos haciendo esas clases. Y para las mamás amantes de la música, otra alternativa es el concierto de Alberto Plaza, que en este sábado celebrará 30 años de carrera. Palmenia Pizarro se suma a los shows para compartir con las madres. Este domingo a las 19 horas, la cantante repasará sus éxitos en el Teatro Caupolicán. Franco Olaves, CNN Chile.